hola es y me dejo ahora más versátil y quiero que disfruten conmigo la experiencia de la tercera parte de mi cerdita barbie ven conmigo aquí tenemos a barbie miren barbie era una cerdita que cuando yo la dejaba salir al patio sin el pecherín ella comenzaba a correr los primeros días que estuvo conmigo porque yo soy de las personas que no me gusta tener este los animalitos pues esté encerrados y mucho menos amarrados pero entonces este yo la dejaba en el patio y ella corría y corría y en estos momentos después de tenerla en el barco en su área por aproximadamente dos semanas semana y media más o menos pues miren ahora cómo está vean la diferencia ahora yo entiendo que mi cerdita puede disfrutar y apreciar más su área disfrutar más de jardín buscar con tranquilidad porque sabe que las personas que están a su lado la quieren la respetan le dan amor y cariño le dan comida eso es lo importante que a la hora de tener una mascota tengamos pues ese tiempo le dedichemos ese tiempo para que entonces la mascota tenga confianza a la hora de estar a tu lado de que tú estás con ella la vas a proteger y le vas a dar todo su amor y su cariño y ahora disfruta del jardín a plenitud y eso era lo que yo quería pero te dedico no sé tiempo entonces a nuestra mascota ella estuvo conmigo en el balcón aproximadamente dos semanas pero esas dos semanas fueron intensivas de amor y cariño y a mí me vamos a ver cómo miren en esta parte barbie no sale porque barbie está pegada a mí pero quiero mostrarles entonces donde es que ya más o menos se se disfruta lo que los baches que ya entonces que ya le encanta sumergirse y dar vueltas esto es algo verdad increíble verla a mí me encanta mi patria es bastante grande gracias a dios y ahí ella disfruta muchísimo lo que quiero que observen es que antes yo me la acercaba y ella huía salía corriendo despavorida como la de mento ahora al contrario yo me la acerco y ella quiere estar al lado mío se me pega como si fuese su mamá y es que yo soy su mamá y y y y y y y y en este proceso pues estoy tratando de experimentar dándole frutas traté con el melón la manzana ahora tiene manzana y strawberry en puré a ver si de momento verdad le le cambio un poquito o le incluyo algo un poquito más sano pero miren todavía no no la pego no tengo ninguna aquí está ya jugando más con el vaso que con puré no le gustó la realidad porque no le gustó y aquí llegamos al área donde yo quería llegar esto es un logro increíble porque pues fui un momento adentro a hacer unas cositas en la cocina luego salgo al balcón no la encuentro y cuando miro en su área de descanso miren quién está Barbie regresó a su área de descanso que fuera lo que yo deseaba que ella hiciera así es que miren lo logré lo logré ella a su horario es como a las 6 ya ella está muerta de cansancio regresa a su área de descanso y cae como pana de verdad después de la comida no hay quien la levante hasta las 6 de la mañana ella duerme como una bebé increíble pero cierto ya es la noche y ella está acostadita descansando y 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 es y 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 todas las cositas que va a estar haciendo ella, esta es una de esas, entrar llena de lodo, que bello es todo, entrar a la casa, ay mi madre, y después ya me sigue por toda la casa, llena de lodo, que bella, nos vemos, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal, dadle like, comparte y suscribanse, los espero, chau, chau, chau.